Tuve que amarte en silencio pues decirlo no podía Mi amor lo sentía arraigado muy adentro Fuiste tú a quien sin querer me entregaba cada día Y esa fue la dicha mía, conocerte a ti mujer Es que tuve que hacerlo y amarte en silencio menos revivía mis ilusiones Ya que no podía en ningún momento manifestar Que mucho te quería, que era cautivo de tus pasiones Aunque yo lo quisiera imposible sería poderte dejar Es que tuve que hacerlo y amarte en silencio menos revivía mis ilusiones Ya que no podía en ningún momento manifestar Que mucho te quería, que era cautivo de tus pasiones Aunque yo lo quisiera imposible sería poderte dejar Si yo volviera a nacer, me hiciera una vida nueva Fueras tú la primera a quien quisiera tener Ocuparías un lugar muy preciado en mi conciencia Y pediría la existencia, nos uniera hasta el final Es que tuve que hacerlo y amarte en silencio menos revivía mis ilusiones Ya que no podía en ningún momento manifestar Que mucho te quería, que era cautivo de tus pasiones Aunque yo lo quisiera imposible sería poderte dejar Es que tuve que hacerlo y amarte en silencio menos revivía mis ilusiones Ya que no podía en ningún momento manifestar Que mucho te quería, que era cautivo de tus pasiones Aunque yo lo quisiera imposible sería poderte dejar Así en este silencio toda mi vida he pasado El estar enamorado me ha hecho sentir muy contento Y aunque no pueda expresar más de lo que estoy sintiendo Te juro que estoy viviendo solamente para amarte Es que tuve que hacerlo y amarte en silencio menos revivía mis ilusiones Ya que no podía en ningún momento manifestar Que mucho te quería, que era cautivo de tus pasiones Aunque yo lo quisiera imposible sería poderte dejar Es que tuve que hacerlo y amarte en silencio menos revivía mis ilusiones Ya que no podía en ningún momento manifestar Que mucho te quería, que era cautivo de tus pasiones Aunque yo lo quisiera imposible sería poderte dejar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!